Aguanile, 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 aguanile Aguanile, aguanile, guay, guay Aguanile, aguanile, guay, guay Oye, todo el mundo reza, que reza Pa' que se acabe la guerra Eso no se va a acabar, eso será una rareza Pa' que se acabe la guerra Pa' que se acabe la guerra Pa' que la guerra Pa' que se acabe 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 la guerra Pa' que 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 la guerra